En el barrio La Cachimba Sus sirenas Allí fueron los bomberos con sus campanas Sus sirenas ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? El cuarto de Tula Me cogió candela Se quedó dormida y no Apagó la vela Pobrecita Tula Tú la has cogido candela Porque se quedó dormida y no Apagó la vela El cuarto de Tula Me cogió candela Se quedó dormida y no Apagó la vela ¡Ay! Mira, 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 llámenlos bomberos Llámenlos, llámenlos Que aquí hay candela Que yo creo que Tula Lo que quiere es que le apague en el fuego El cuarto de Tula Me cogió candela ¿Qué dice? Se quedó dormida y no Apagó la vela ¡Cara, mira, 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 la vela! ¡Que lo que quiere es que le apague en el fuego! ¡Ay mamá, mira, 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 mira! ¡Ay, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!